En los espacios de la Casa Bocet, en el Estado de Mérida, se presentó el libro Brasil, Vargas y la Proyección Continental, escrito por el profesor Juan Pedro Espinosa, quien permite al lector conocer acerca de la historia del Brasil y su proyección en el continente. El libro encaja dentro de lo que es conocer a ese país aliado que es Brasil, no solo para los especialistas, no solo para los estudiantes de ciencias políticas o de carreras afinas, sociología, etc., sino para el pueblo en general, porque este proyecto de estos libros es para que estén todas las librerías del sur. Crucial para la comprensión de Brasil y de América Latina, porque agarra a Brasil, y sobre todo a un personaje que tiene mucho que ver con toda la historia en América Latina, y el periodo es de 1930 al 45. Es por primera vez que se hace un análisis aquí en relación a la proyección continental, que el libro se llama Brasil, Vargas y la Proyección Continental, y la proyección continental es el texto de Mario Trabasso, que está creando las bases de la geopolítica nacional de Brasil. El libro fue editado por Editorial El Perro y la Rana, quienes vienen impulsando un proceso de masificación de la lectura, con textos que se hacen accesibles a todo el público. Se han hecho libros de corte popular, o sea, con las comunidades, se han hecho libros con, incluso se hizo un libro con el sistema Braille, y invidentes, es decir, esto es un proyecto para el pueblo, es un proyecto que no es un proyecto cerrado para la academia ni para especialistas. No es la imprenta en sí, sino es toda una política que es la democratización de la cultura, la cultura al alcance de todos, se hace ya inclusiva. ¡Gracias!